Soy Martín Pustilink, les vamos a mostrar una visualización del streaming de texto en las redes sociales, espero que lo disfruten. Bien, las redes sociales como Twitter y Facebook registran millones de mensajes por segundo. La idea de este paper es realizar una visualización que nos permita identificar eventos particulares de interés dentro de toda esa nube de mensajes con una discretización en intervalos de tiempo. Las redes sociales presentan un problema muy particular porque en general la mayoría de los posteos son fotos o texto plano. Nosotros nos vamos a concentrar en el texto plano y lo que vamos a tratar de identificar son ciertos eventos particulares a través del análisis de texto en la medida que pasa el tiempo. Al mismo tiempo nos va a interesar mostrar de una manera inteligente los eventos para tenerlos de manera resumida. Fíjense que en una red social puede haber millones de mensajes por segundo. Lo importante es que esto se pueda procesar en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si nos interesa saber si va a haber una congestión de tránsito, un ataque terrorista, algún recital o algo, de manera que las autoridades tengan que hacer algo al respecto. Fíjense que es importante determinar dentro de una ventana de tiempo cuáles son los eventos que están ocurriendo. Fíjense que inclusive procesando texto puede haber emojis o otros caracteres extraños que pueden tener algún significado. También se va a hacer un análisis de las emociones que expresan los textos y lo más importante es que esa ventana de tiempo puede ir variando para cada problema. Más adelante les mostraremos un video ilustrativo con la demostración, pero primero vamos a explicar cómo es el procesamiento. En primer lugar, nosotros vamos a buscar las categorías que nos interesen y vamos a clasificar el texto en esas categorías. Una vez que se clasifican esas categorías, vamos a hacer un análisis de las emociones de cada texto para tener una diferenciación entre los falsos positivos y los falsos negativos de ciertas palabras. Por ejemplo, si yo digo policía, no va a ser lo mismo que si estoy escuchando la canción de The Police, donde no significa nada malo. Entonces tengo que poder diferenciar esos dos estados de alguna manera. Analizando un mensaje individual va a ser muy difícil darme cuenta de esa semántica. Tendré que hacer un análisis de todos los textos en ese intervalo de tiempo para ver qué connotación tiene la policía en ese momento. Para mostrar un ejemplo de todo lo que estamos diciendo, aplicamos esta técnica al Bus Challenge de 2019, que consiste en simular un desastre en una isla y en particular en analizar los mensajes de texto de la red social que está en esa isla. En particular, en algún momento hubo un terremoto y la idea es que queremos dar una ayuda a las autoridades para que puedan elegir los recursos en cada momento, en cada lugar determinado. Fíjense que el Challenge consiste en responder ciertas preguntas del desafío que queremos saber. Por ejemplo, nos gustaría saber si en cierto momento... En el desafío 3 nos interesa responder ciertas preguntas que necesitan las autoridades para poder determinar dónde está el problema en cada momento. Para eso, primero se hace un análisis de los datos que tenemos disponibles. En particular, en esta red social, tenemos el momento en que fue enviado el mensaje, la localización del mensaje, o sea, el barrio dentro de la isla, quién envió el mensaje y el texto plano en sí. Había 41.000 mensajes aproximadamente en un intervalo de una semana. En total, la discretización va a ser por hora, es decir, tenemos 108 horas para mostrar y nuestra metáfora, o sea, nuestra visualización va a mostrar una información para cada una de esas 108 horas. En una primera instancia, cuando vemos los mensajes, como era de esperarse, hay más mensajes de día que de noche, pero vemos que los mensajes están más o menos uniformemente distribuidos, excepto en los horarios donde esperamos que haya algún evento. Ya puede ser un corte de luz, un terremoto o un desastre dentro de la planta nuclear de la isla, que es el otro evento que nos gustaría encontrar. El procesamiento se hizo en SQLNR, hay 4.100 cuentas y 19 barrios para procesar. Se le hizo un análisis de sentimiento a cada mensaje para después mostrar en la visualización. En particular, para esta red social se utilizaron cinco palabras claves, que son cañerías, terremoto, electricidad, fuego y ayuda, más una serie de sinónimos de esas palabras para poder clasificar los mensajes. Bien, la metáfora visual que se eligió fue mostrar una barra de tiempo con las 108 horas, donde en cada hora se muestra un resumen de cierta información que nos interesa mostrar. La metáfora principal consiste en un cuadro donde se sumarizan la cantidad de palabras claves por hora, en particular, fíjense que electricidad en la hora 40 tiene unas 20 palabras clave. fíjense que ya con este gráfico podemos identificar ciertos lugares potenciales de eventos, en particular el de la hora 60 y el de la hora 85. Vemos que puede estar pasando algo. El cuadro de abajo lo que muestra son las diferencias entre dos horas consecutivas para cada categoría. Fíjense, por ejemplo, que terremoto que tiene color naranja tiene diferencias significativas, de nuevo, alrededor de la hora 55-60 y alrededor de la hora 90. Pero entonces, ¿qué tenemos que suponer? ¿Que hubo dos terremotos? Bueno, para eso se usa el análisis de sentimiento. Fíjense que en la hora 55 está, digamos, de un color rojizo, o sea, como algo negativo, pero en la hora 90 no. Finalmente, cuando descubrimos la información, nos dimos cuenta que la mención de terremoto en esta hora era un falso positivo. El otro que ayuda a identificar las palabras son las nubes de palabras. Las nubes de palabras se hacen en función de las categorías que más aparecen. Fíjense que en este momento lo que más necesita la gente es ayuda. Esta nube de palabras seguramente debe ser de la hora 55. Fíjense que además, las nubes de palabras muestran en qué barrio están pidiendo ayuda. Entonces, supongamos que uno es la autoridad de esa isla, necesita enviar ayuda. Bueno, ¿a dónde le va a enviar? Bueno, en este caso, a Altam. ¿No? Fíjense cómo veníamos diciendo que la hora 62 es donde muestra mayor diferencia entre categorías. Probablemente pasó algo en ese momento. Pero también hay otros momentos para examinar, ¿no? O sea, cualquier pico que esté en el gráfico de arriba merece ser examinado. Y lo más importante es que este análisis pueda hacerse tanto en tiempo real como un post-procesamiento de los eventos, por ejemplo, del día anterior. Los tooltips también se ocultan. O sea, si yo quiero destacar una categoría en particular, puedo despintar el resto de las categorías y solamente ver mostrar ese color. Cuando mostremos el video con el ejemplo va a quedar claro esa particularidad. Para ver la versatilidad de la visualización, nos dispusimos a responder las preguntas del challenge en particular. Y una de las preguntas es poder mostrar las condiciones del terremoto a las 5 y a las 30 horas después del terremoto. Y obviamente la idea es poder dar una recomendación de cómo localizar los recursos. O sea, dónde enviar los bomberos, dónde enviar las ambulancias, etc. Acá está nuestra conjetura, perdón, 5 horas antes y 30 horas antes del terremoto. Identificar tres momentos donde las condiciones hayan cambiado. Bueno, estos son los momentos que consideramos donde las condiciones cambiaron. Por ejemplo, pudo haber habido un corte de luz o un incendio en alguno de estos momentos. Y después, ¿cuándo cambió el humor de la comodidad, digamos? Bien, viendo las nueve palabras podemos ver, por ejemplo, que acá están diciendo escombro. Hay muchos mensajes con esa palabra. Significa que claramente hay algún problema y un cambio de humor. Y por último, la pregunta más importante es si los datos deben ser analizados como una foto estática o como una foto dinámica. Bien, acá de nuevo, cuando pusimos la barra de desplazamiento, la barra de desplazamiento va a mostrar hasta la hora donde uno elija. O sea, puede ser las primeras K horas o si la desplaza hasta el final va a mostrar las 108 horas. Bueno, ahora sí, los dejamos con el video interactivo para mostrarles cómo es la animación. Messages were preprocessed in order to generate five groups of keywords and word clouds grouped by hour. The data visualization of this mini-challenge has four metaphors. The main one is the slide bar that discretizes time in 108 bins of an hour each. The first graphic shows the amount of messages that contains words in any of the groups of categories. In the view, the categories can be individually switched on or off. Also, the view shows the average sentiment for each hour obtained from the sentiment analysis tool. For a more detailed view about a hourly sentiment analysis, there is a word cloud associated for each time frame. The second view displays the difference in messages amount in each group along two consecutive hours. In the second day all alerts are triggered and there is a change in the mood. We conclude that earthquake took place in that moment. As time goes on, variations in each category arise, suggesting different resources reallocation. Sentiment can be used to detect false positives, for example day one earthquake.